El final, el deseo de la Argentina, toda nuestra verdad, no se entiende que va a pagar hoy, no se entiende que va a pagar hoy, toda nuestra verdad, no se entiende que va a pagar hoy, no se entiende que va a pagar hoy, no se entiende que va a pagar hoy, ¡No te tengo! ¡Es un pueblo grande! ¡Solo! ¡Felicidades! ¡Habamos un pueblo! ¡Levantar! ¡Nuestra voz sin miedo! ¡Innocente que siempre me sonó! ¡Nuestra voz! ¡Es un rebelión de los demás! ¡Nuestra voz sin miedo! ¡Y tanto el negro! ¡Es un pueblo grande! ¡Lenco! ¡Más estupendo! ¡Nuestra voz sin miedo! ¡Nuestra voz es silencio! ¡Mucho grande! ¡Mucho grande! ¡Mucho grande! ¡Mucho grande! ¡Clare a su espía! ¡Mucho grande! ¡Mucho grande! ¡Mucho grande! ¡Mucho grande! ¡Gracias!